¡Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Estales Parabó! En esta serie vamos a intentar descubrir todos los finales de este juego, o su gran mayoría. Uno en particular está muy complicado de sacar, pero en esta ocasión vamos a irnos a todo lo contrario. Una vez que nos dejan libertad de movimiento en un principio, el siguiente final que nos podemos encontrar es simplemente no hacer nada. Cierra la puerta y eso es todo. ¡Vale! No se me hará. No se me romper. En aquí puedo estar feliz por siempre. ¡Vale! Están esperados. Horsas pasaron, luego días. Había años que pasan, no tenía la capacidad de decir. Pero la cosa que se conocía para siempre, sin duda, era que si esperaba mucho, las respuestas estarían van. Ese día se llegara. Sólo, muy pronto ahora, esto se termina. Y con él será hablado. Él será dicho lo que hacer. Ahora es un poco más cerca. Ahora es incluso más cerca. ¡Aquí viene! ¿Qué más historias alternas pueden haber en este juego? Bye.